Ayer escuchaba una persona que es del municipio diciendo que empezaban en una punta a hacer y terminaban en la otra y cuando terminaban en la otra tenían que empezar lo mismo. Acá en la calle Edison, al 2238, ese pozo puede empezar a hacer el trámite jubilatorio porque tiene muchos, pero muchos años. En este caso es Barrio Chofre Norte el que exhibe una gran cantidad de baches. Particularmente en la calle Tomás Edison, además del pozo al 2200, al 2600 se está hundiendo el pavimento ya roto, lo que provoca grandes inconvenientes. Especialmente cuando llueve, esto es un lago, no se puede pasar, es muy peligroso. No se ve dónde está pasando la gente. En esta cochera, por ejemplo, puede salir este vehículo bien, pero ustedes saben que se cobra un impuesto por una cochera. Según los vecinos, los grandes baches están poniendo en peligro las cloacas. Ninguno de sus planteos recibió respuesta. Ya venimos reclamando hace mucho tiempo. Hemos ido a la empresa del ónibus porque han hecho desviar el micro, el B60, el B60, pasan varios ónibus por aquí. Y realmente hemos ido a la empresa del ónibus, a CPC, hemos llamado obras viales en varias oportunidades y nos ponen pero, nos dicen que van a venir, que no pueden, que no hay ningún vehículo para trasladarse. Y usted, aparte del paso de los colectivos, ¿a qué otra cosa lo atribuye? Por empezar, que yo creo que esta calle nunca fue preparada para pasar la cantidad de vehículos grandes que pasan. Aparte, hay una parte aquí donde se nota que se ha hecho la cloaca. Y eso también, yo trabajando en la construcción hace 38 años, me parece que no ha sido con la demasiada fortaleza el cemento que se ha puesto, el hormigón que se ha puesto, para hacer un trabajo y que quede bien. Entonces, yo creo que es por varias razones, ¿no? No solamente porque pasaba el ónibus, sino también una mala construcción, algo que no se ejecutó bien.